lo primero que voy a hacer es colocar mi llave antitorque en buena posición y voy girando hasta que con los dedos ya no pueda más cuando no puedo más ahora lo que voy a hacer es con mi carraca confirmo que esté en la posición de antitorque vale y vamos a empezar a girar voy a ir muy despacio manteniendo siempre el eje del implante hoy despacio para que la espira no me patine seguimos aquí espacio que se ve que le faltan unas espiras pero el implante está muy bien vamos a llamar el este integrado seguimos dando antitorque correcto y cuando ya supere los 80 hasta 100 newtons aquí vemos como el implante cede en este momento aquí cede y ahora sigo rotando sigo rotando perfecto hasta que salga ya con la mano lo podemos ir girando vale esta es una llave de microden y aquí se observa como el implante está bien sujeto y